y todo el break hay nomás amor para bien nomás vuelve a la puerta ahí nunca quedó bien va no se os no te olvidaré aunque os enamorado de otra estés y te llevaré aquí en el desconocido de mi corazón en mi vida siempre habrá un minuto para ti no me olvides un minuto me olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás hay nomás no me no 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 no